. Siempre me paro al 100% y lo demostro arriba del ring. No me importa cómo venga el filipino, yo estoy listo. Si quiere fajarse, estoy listo. Hoy voy a ganar para demostrarles una vez más que yo estoy listo para el título mundial. Yo entreno muy duro para esta lucha, y haré mi mejor para lograr mi récord. Quizás es una oportunidad de ganar. En su rumbo a una posible pelea de campeonato del mundo enfrentando a Elias Joaquino. Antes de ello, por supuesto, recordarles que hace 35 años se nos adelantó en el camino uno de los mejores y más excitantes boxeadores mexicanos de todos los tiempos, Salvador Sánchez Narváez, al cual extrañaremos siempre. Saludos para su familia, doña María Luisa Narváez, y a sus hijos, a sus hermanos, a toda la familia de San Sánchez, que allá en Santiago Sanquistenco tuvieron la gran fiesta y nos están sintonizando aquí a través de Sábados de Box. Ahí está Elias Joaquino invicto como profesional y es su segunda vez, señoras y señores. Queridísimo Lalo Camarena, ¿qué esperas de este encuentro cuando se enfrenta un mexicano contra un filipino? Es garantía de coraje, pasión, sabor y vigor. Hay buena técnica de parte de los dos. Hay pegada sólida de parte de Elias Joaquino, también de este mexicano, Francisco Rodríguez, campeón paja de la OMB, de la Federación Internacional de Boxeo. Es el tercer campeón mundial que ha dado la ciudad de Monterrey, Lauro Salas, Clemente Sánchez y Francisco El Chigua Rodríguez, tres campeones mundiales de la Sultana del Norte. Un gran peleador, ya fue campeón mundial en la división paja. Vamos a escuchar la presentación con Edgar Alejandre. Señoras y señores, somos los amigos de esta noche. Televisa Deportes, Univisión TDN, la multiplataforma televisadeportes.com, a través de la señal de Canal 5. Da usted la bienvenida a la tradición Sábados de Boxeo de Televisa Deportes. Promociones del Pueblo, Cancún Boxing de Pepe Gómez, Cabal El Vino de México, Playboy México, Casino Red y la sede internacional de los mejores eventos Hotel Oasis, desde Cancún, Quintana Roo, México, presenta La Hora del Knockout. ¡Comenzamos! Completamente en vivo esta noche, señores y señores, Televisa Deportes presenta a usted La Gran Pelea Estelar en la categoría de Peso Super Mosca. ¡Pelearán a 10! En la esquina roja, con un récord de 11 peleas ganadas, un empate y 6 victorias obtenidas por la vía del Knockout, con un peso de 51 kilogramos, de Manila, Filipinas, Elías Joaquino. En la esquina opuesta, en esquina azul, su rival para este encuentro, con un récord de 23 peleas ganadas, 4 perdidas, un empate y 15 victorias obtenidas por la vía del Knockout, con un peso de 52 kilogramos, originario de Monterrey, Nuevo León, México. Dedicando su pelea a todo el público de Cancún, Quintana Roo, Francisco. ¡Chivo Rodríguez! Repere para este encuentro México contra Filipinas, el señor Florentino López. ¡Pues bienvenidos a la tradición Sábado Cepo! ¡A la esquina! Hizo una gran preparación Roberto Sosa, Leonardo Riaño, Ricardo Finito López, este muchacho Francisco Rodríguez, lo tuvimos como invitado en TDN en Noche de Puños el lunes, y ha hecho una preparación extraordinaria para esta pelea, porque no puede darse el lujo de perder hoy. Mira, lo... Choquen sus guantes y a sus esquinas. ¡Vámonos! Aquí está Don Florentino López, terminado de dar las instrucciones, efectivamente, tuvimos la oportunidad de charlar con él, está decidido a volver a ser campeón del mundo, y no hay otra. La preparación, la dedicación a su carrera profesional es lo más importante. Ve usted aquí este comparativo en cuanto a estatura, un poquito más alto el oriental, los dos en guardia natural, y con este escenario tan especial, tan particular, vamos a arrancar esta pelea tan esperada. Cuidado, es peligroso, marcha invicto el filipino. ¡Vámonos! Primer asalto, Leonardo Riaño. Trasladamos las pupilas al único lugar donde los puños mandan y que gane el mejor. Gracias, finito campeón invicto y miembro del Salón de la Fama. Del lado derecho de su aparato, receptor Francisco El Chihuahua, Rodríguez enfrentando a Elías Joaquino, 11 victorias, 0 derrotas, un empate. Su debut fue empate, pero vean este que es el mexicano, castigaba con la derecha, engancho después con la izquierda, también castigando ahí en el terreno corto. Tiene que salir por piernas este que es el filipino. Hay garantía de espectáculo México contra Filipinas. Nonito Doner contra Cochulito Montiel, hay que recordar y regresar el pasado. Vean el video, uno de los knockouts más espectaculares. También Paquiao Contamorales en tres ocasiones, la primera para el mexicano. Paquiao Márquez en cuatro. Grandes, grandes duelos. Lobsque observa el boxeo mundial y que escribe con letras de oro la historia. Pero continuamos aquí con este que es el Chihuahua. En guardia, derecha, castigando a su oponente en el terreno corto, marcando arriba, marcando abajo también. Ahora castigando con Eloper y después con la derecha, estirándola a su máxima expresión. Ahí le entra, en forma recta, en forma cruzada, la diestra, el filipino Roberto Sosa Calderón. De once victorias que tiene el filipino. Seis de ellas han sido por la vía del knockout. Y la última actuación que le vimos al Chihuahua, aquí en Cancún, Quintana Rol, derrotar al argentino Héctor Rolando Guzmán. Efectivamente, vean nada más. Chihuahua, como diría Daddy Yankee en aquella rola, va y castiga a este que es, al filipino, al hombre del pantaloncillo blanco con vivos en azul, que está ahí en una de las esquinas, en uno de los vértices de este paralelogramo. Rectángulo equilátero, le mete la derecha y después la izquierda. Y recuerden, próximo 26 de agosto, desde Las Vegas, Nevada. La ciudad que se niega a dormir en vivo y a todo color. Mayweather contra Conor McGregor. El boxeo contra el rey de las artes marciales mixtas. 49 victorias, cero derrotas para el Morenazo de Fuego. Pero continuamos aquí desde Cancún, el centro. Turístico más espectacular de todo México. Y eso, que tenemos grandes lugares, Ricardo Finito López. Efectivamente, atacando rápido de manos, vemos al Chihuahua Rodríguez en este peso super mosca. 52 kilos, 163 gramos, el tope de esta división. Donde el primer campeón mundial mexicano en los super moscas fue Gilberto Román, cuando venció a Giro Guatanave, el 30 de marzo, allá por 1986. Así es, Finito. Grandes exponentes en este peso, como Cristian Mijares, Fernando el Cochulito Montiel, el travieso arce, al cual le mandamos un fuerte abrazo a Hugo Fidel Cázares. También José Quirino, entre otros muchos. Una de las categorías que han dado gloria al boxeo mexicano. Viene el Chihuahua con la izquierda en gancho. Vean cómo va como zorro tras su presa. Enciende la máquina de golpes. Le mete cuatro en una de las esquinas de este campo de batalla. La izquierda en gancho. Después estira a la derecha a su máxima expresión. Cómo castiga el cuerpo y también la cabeza. Los últimos 10 segundos tienen vida. Va a terminar este, que es el primer episodio a través de la tradición de sábados de boxeo. Y ya se separan como dos auténticos entes. Termina el episodio. ¡Que venga el Edekan! Vámonos a la campana para el segundo asalto. ¿Cómo calificaste el primero, Chato? El Chihuahua, el Chihuahua. Segundo round, Eduardo Camarena. Gracias, Ricardo Finito López. Un round perfecto de parte de Francisco Rodríguez. Atacando muy bien. Dejó impresionado a Bernard Hopkins aquí a mi izquierda. El gran campeón mundial. Impresionado por los ataques del Chihuahua. Con velocidad, con habilidad. Se mete en la guardia del filipino. Trata de contragolpear con la izquierda. Mete el gancho a la mandíbula del filipino. Y vuelve a castigar arriba. El golpeo variado con muy buena técnica. Con gran velocidad. Y con una estrategia muy clara de ir hacia el frente. El que ataca arriesga más. Pero está moviendo la cintura. Mete un gancho letal al hígado. Vuelve a repetir a la región hepática. Derechazo. En malas condiciones el filipino. Y ahí está acribillándolo. Con velocidad. Y con buena puntería. El peleador mexicano Francisco el Chihuahua Rodríguez. Tratando de lograr la victoria. Rápidamente por la vía del knockout en vivo. Esta noche aquí en Cancún. Roberto Sosa. Va a tener que hacer arrestos de valiente. De una actuación sublime el filipino. Para detener este huracán desatado. Que es el Chihuahua Rodríguez. Que está castigando abajo y arriba. Lalo. Buena fórmula. Como si fuera un brazo de mar. El peleador mexicano vuelve a meter una puñalada al hígado. Lo tiene en malas condiciones al filipino. No resiste los golpes. Baja la guardia. Y ahora castiga arriba. Porque los ganchos al hígado provocaron que bajara la guardia. Y ahí está con una cascada de golpes. Acribillándolo nuevamente con el 1-2 repetidamente al rostro del peleador asiático. En una buena ofensiva letal de parte del mexicano. Ahí está incansable el ataque. Y forzando la pelea en corto. No le da respiro. Y vuelve a tocar a la mandíbula. Y abajo castigando el mexicano Ricardo Finito López. Esperemos si aguanta el peleador filipino buscando la pelea en la distancia corta. El Chihuas Rodríguez en el cambio de golpes sacando la mejor parte. Una pelea de un solo lado con respuesta leve de parte del filipino. Y el Chihuas que mueve la cintura para perfilar mejor los golpes. Y para encontrar la distancia en donde sus golpes hacen daño. Golpes de diferente tipo. Ahí está la izquierda en avanzada. Y el gancho al hígado. Y ahora abre con la derecha. Para descontrolar todavía más a este peleador de Filipinas. Que no siente lo duro sino lo tupido. Ahí están los golpazos a cargo del mexicano. Este 26 de agosto. La pelea que parecía imposible. Mayweather contra McGregor a través de Televisa Deportes. Cuando sigue atacando el Chihuas. Buscando la victoria por la vía del knockout. El rey de las artes marciales mixtas. Contra el mejor boxeador libra por libra de las últimas décadas. Se acaba este frenético segundo round. Sonó la campana. Vamos a ir para el tercer asalto. ¿Cómo calificaste el segundo, Chato? De calle, de calle el Chihuas. Tercer round, Leonardo Riaño. Gracias, Ricardo Finito López. Ahora no me cambiaste el apellido, hermano. Vámonos, señoras y señores. Luces, cámara, acción. Claro que llega el boxeo. También el sol y el mar desde Cancún. El filipino está resistiendo el Chihuas. Es cuestión de tiempo para que noque este hombre. Que no ve lo duro, sino lo tupido. Va hacia un costado y hacia el otro. Recorriendo todos los 36 metros cuadrados. Que tiene este campo de batalla de 6x6. Este paralelogramo rectángulo equilátero. Castiga en el terreno corto. También ahí sabe el Chihuas. Tanto a la distancia como en el terreno corto. Pero eso sí. Va y le cierra todos los ángulos. El filipino no le encuentra la distancia. Este que es el mexicano. Al del norte de la República. Arriba el norte. Y si no vean el mapa. Cómo castiga este que es el mexicano. Francisco el Chihuas Rodríguez. Y después con buenos movimientos de cintura. Se quita el contragolpe de su oponente. Cuyo debut fue el 18 de junio del 2011. Vean nada más cómo busca la zona hepática. Ahí donde se produce la bilis. Este que es el mexicano sobre el filipino. Roberto Sosa Calderón. Valentía sin duda alguna la tiene el filipino. Ha recibido cualquier cantidad de castigo. En lo que va del combate. Pero sigue ahí tratando de darle una buena pelea. Al boxeador mexicano. Que lo vemos con una preparación extraordinaria. Y vamos a ver si puede con sus golpes. Doblegar finalmente al oriental. Efectivamente. Físicamente se ve muy bien este que es el mexicano. Sensación que ya fue campeón del mundo. Y quiere regresar por la gloria. Le mete la derecha a la zona de las costillas. Y ahora sí. A la parte media del cuerpo. Ahí. Al primer piso. Castigando a este que es el mexicano. Y ahora retrocede el filipino. El hombre del pantaloncillo blanco. Con vivos en azul y en rojo. Ya tiene la espalda hacia las hogas. Buena defensa activa la que tiene también el mexicano. Cuando va hacia el frente. No lo castiga. Y no lo conecta. Elías Joaquino. Ricardo Finito López. Campeón invicto. Vámonos. El gancho al hígado. Claro que sí. Ahí. Donde se produce la bilis. Va hacia la lona. Que es lo que está diciendo Florentino López. No se va a parar. 8-9. Sí se puso de pie el filipino Finito. Apuñalada la zona hepática. Atacando. Agresivo. Conectando. Saliendo y viene la defensiva. El Chiguas dominando este combate. 25 años de edad. El Chiguas quiere otro título más. 6 años en el boxeo profesional. Efectivamente. Pero ya lo tiene. Ya está en pésimas condiciones. Le mete el gancho directamente a la zona hepática. Repitiendo la dosis. Ahora sí se cubre. En ese último intento. Ahora Castiga con el gancho arriba. Responde. El filipino con la izquierda y después con la derecha. Martillada. Pero hasta el momento. Vean cómo le mete. Tres golpes. Tres jabs. Este que es. El auténtico mexicano que tiene ya el filipino. En una de las esquinas del campo de batalla. En serios problemas. Los últimos segundos. Tienen vida. Es lo que está dictando el Dios Cronos. Que venga le decan. A una y pelea. Pues nos vamos a ir para el cuarto episodio. Cuarto round de esta pelea pactada. A 10 en la división de los Super Moscas. ¿Cómo calificaste el cuarto Chato? 10-8. Venga Lalo. Bueno. Aquí está tratando de enojear una pelea extraordinaria. La que está realizando Francisco Rodríguez El Chiguas. Felicidades a los Colts. Campeones de la categoría Irons. En el fútbol americano en México. En la categoría infantil. Milton Castro. Muchas felicidades. Y aquí va para adelante. El mexicano buscando la victoria por la vía del knockout. Con gran repertorio de golpes. Con mucha velocidad. Con viveza. Metió tres golpes rectos de derecha. Demostrando la calidad que tiene el golpe. Preciso en el momento oportuno Ricardo. Sí. Tirando con precisión. Haciendo bien las cosas sobre el ring. Sin precipitarse. Vemos bien plantado las piernas. El compás abierto. Moviendo la cintura. Buena velocidad por parte del Chiguas. Y le cierra las salidas cuando se trata de escapar con pasos laterales. Y el uppercut que entró tremendo. Le abrió la guardia al peleador filipino. El tagalo no sabe cómo quitarse de encima a este verdadero huracán Francisco Rodríguez. Lo de Chiguas es por su tamaño, por la bravura. Y dice él, pues me pusieron así por los perros chihuahueños. Pero ahí va el Chiguas a tratar de lograr la victoria por la vía del knockout. Y acercarse a una pelea por el campeonato del mundo. Verdaderas puñaladas las que está metiendo al hígado del peleador de Filipina. Que hace alarde de resistencia. Y se lleva un golpe recto de derecha. Tremendo. Prácticamente lo echó para atrás al peleador de Asia. Este filipino muy valiente. Pero está recibiendo ya demasiado castigo en cantidades industriales. Los golpes que está conectando el mexicano. Con una actuación de verdad impecable de Chiguas. Que vuelve a meter Roberto el gancho al hígado. Y cuando golpea abajo y baja la guardia para protegerse el filipino. Le cambia la decoración golpeando arriba. En una alternancia de golpes extraordinaria. De parte del peleador de Monterrey, Nuevo León Roberto. Y además el rostro de Elías Joaquino poco a poco empieza a deformarse. Su ojo derecho muy castigado. Ha resistido por supuesto los ganchazos al hígado. Pero ya no sabe para dónde hacerse el cuadrilátero. Se hace pequeño para este Elías Joaquino. Que está recibiendo castigo de un boxeador mexicano muy bien preparado para el combate. Se agiganta la figura de Rodríguez en el cuadrilátero. Castigando nuevamente a su oponente. Ahora a base de derechazos. Golpes curvos al rostro del filipino. Que no sabe cómo quitárselo de encima. Y en cualquier momento se puede producir otra caída. Porque sigue recibiendo castigo de verdad. De manera inhumana el golpeo de parte del mexicano. Y lo va a salvar la campana a este filipino muy valiente. Y con una resistencia granítica. Nos vamos a ir para el quinto episodio. Donde vemos a un chiguas dominando. Dominando el combate. Sonó la campana. ¿Cómo calificaste el cuarto, Chato? Diez nueve. Aunque, Ricardo, veo demasiado duro el castigo al filipino. Venga, Leo. Así es, querido Roberto Sosa Calderón. Arriba las manos. Que esto es un asalto. Y es el quinto episodio. Saludos a toda la gente que nos sigue a través de Televisa Deportes. Al cumpleañero Mariano Ecija. También al Choco y a Toño Curi. Todos los que nos siguen a través de su aparato receptor. Continuamos con esta transmisión en vivo y a todo color. Desde Cancún, Quintana Roo. Francisco El Chiguas, 23 victorias. Está castigando. No. No se ha cansado de lanzar golpes. De lanzar misiles peligrosos sobre este que es el filipino. Al que le ha quedado grandes las historias que ha escrito Manny Pacman Pacquiao. Uno de los hombres que ha formado parte de la historia. Césped es campeón mundial de forma oficial en diferentes divisiones. Y ahora continúa este que es el hombre del norte de la República Mexicana. Intentarlo castigar en el terreno corto. Tanto en el terreno corto como en el largo. Vean como con la izquierda también y con la derecha. Golpes curvos. Golpes rectos. Este hombre tiene una auténtica orquesta. Tiene todo un grupo. En cuanto a golpes. Lanza de todo. Y aparte el Chiguas es muy efectivo Roberto. Sí. No se quitan los golpes. Joaquino simplemente los resiste. Pero hasta dónde es la pregunta. Hasta dónde va a resistir este muchacho valiente. Que poco a poco pues ha estado minando. Siendo minado por los golpes del mexicano. Así es. Así es Roberto Sosa Calderón. Y esto apenas es el quinto de una pelea pactada. Diez episodios. Recuerden empezó Super Mosca. Ya con el filipino con la espalda. Hacia las hogas. Es cuestión de tiempo. Se los firmo y se los cumplo. El Chiguas viene sensacional. Mostrando una condición físico-atlética de excelencia. De cinco estrellas. Castiga ahí en la izquierda. Buscando una vez más la zona hepática. Ahí donde se produce la bilis. Ya lo mandó a la lona en una ocasión. Ahora castiga arriba. Con golpe recto. Ahí la derecha también. En figura curva. El jab simplemente para marcar. Para dividir distancia. Y de ahí sacar. Ese auténtico gancho. Ese golpe dolorosísimo. Ricardo Finito López. En Joaquino el Tagalo. Ha recorrido las cuatro esquinas de este cuadrilátero. De seis por seis. Con la presión del Chiguas. Que controla el combate completamente. Así es. Vá hacia el frente. Una vez más mete. Seguidilla de tres golpes. El filipino también está lanzando. Pero no con la misma eficiencia. No con la misma fortaleza. Ni con la misma energía. Ni la estamina. Del mexicano que lanza a la derecha. Los dos fallan con esa misma. Y ahí el filipino. Sale ganón en la izquierda. En el terreno cortito. Ahora el Chiguas. Tiene que salirse de un momento de la guardia. No. Le conviene bajarse ahí en ese terreno. Los últimos segundos tienen vida. Utilicen el hashtag Sábados de Vox. Y recuerden. Próximo 26 de agosto. Conor McGregor contra Floyd Mayweather. Vean nada más con la izquierda. Y con la derecha. Vámonos a pausa. Que venga Ledecán. Nos vamos a ir para la segunda parte de esta pelea pactada. 10 episodios en la división de los 52 kilogramos. El peso Super Mosca dominada por el Chiguas. Sexto round Eduardo Camarena. El anterior Roberto. Para el Chiguas de nueva cuenta. El Chiguas con una actuación dominante. Se ve elegante el peleador mexicano. Poderoso. Y haciendo gala de un estupendo repertorio de golpes. En ataque. Se ha visto fenomenal el Chiguas. Y un reconocimiento a la resistencia y a la valentía del filipino. Que ha aguantado castigo en cantidades verdaderamente impresionantes. Una resistencia granítica de parte del filipino. Que no va a pasar una buena noche. Lo está castigando con dureza el mexicano. Ataca frontal. Se mueve muy bien el peleador de Monterrey Nuevo León. No le presenta un blanco fijo. Cada vez que lo ataca. Se mueve a los costados. Hacia atrás. Cuando tiene que salir. Y mete buenas combinaciones. Como ahora. Cuando se mete a la guardia del filipino. Que no logra ripostar. Ante este ataque voraz. Ataque demoledor. A cargo del peleador mexicano Francisco Rodríguez. Que dicho así de manera muy clara. Roberto tiene apantallado nada más y nada menos que a Bernard Hopkins. Al ejecutor. Porque así le decían. Y así le gustaba que le llamaran a Bernard Hopkins. Que está aquí muy cerca de estos micrófonos de sábados de box. Y se cambia de zurdo ahora el mexicano para tratar de descontrolar al peleador filipino. Baja un poquito su ritmo de pelea. Para encontrar el golpe que pueda llevarlo a la victoria por la vía del knockout. Ha ganado todos los rounds con claridad. Con amplitud. Han sido ensanchados cada uno de los rounds en la ventaja. Una tras otra. La combinación del mexicano que hace que esté ganando la pelea con mucha claridad. Pero quiere noquear. Y está en esa problemática de cómo noquear a un hombre que parece que es una roca. Que no se va a la lona nuevamente como ya sucedió en el amanecer de la pelea. Y lo peor que le puede pasar al Chihuas es desesperarse. Ricardo sigue haciendo una estupenda pelea. Y tratando de buscar la victoria por la vía del knockout. Haciendo una buena pelea el Chihuas ya tiene muy lastimado el ojo derecho el filipino. Y lacerado el rostro producto de los disparos del mexicano. Ahí está el uppercut de izquierda. Ahí la combinación del 1-2. Castigando nuevamente. Lo mantiene a la defensiva. Y otra vez el gancho izquierdo a la mandíbula. Y la repetición de golpes rectos para echar hacia atrás a Elías Joaquino. El filipino que es muy, muy valiente. Saludos a Jorge Camarena en su cumpleaños el día de hoy. Muchas felicidades. Ahí va para adelante el Chihuas. La pelea que parecía imposible este 26 de agosto en Televisa. Mayweather McGregor. Y aquí está dando paliza y cátedra de boxeo el Chihuas. Déjame saludar Ricardo López Nava, mis hermanos Búhos Guinda del Instituto Politécnico Nacional. Que el día de hoy tuvieron su desayuno bimestral. Ojalá me hayan extrañado como yo los extrañé a ellos. Aquí nos vamos ya al siguiente episodio. Leo, el número 7. Venga. Gracias querido Roberto Sosa Calderón. Séptimo episodio. Siete los días de la semana. Los pecados capitales. Le hasta los colores del arco iris. Continúa este que es el Chihuas hacia el frente. Como desde el primer episodio sobre un filipino que le ha resistido absolutamente todo. Ya lo decía el finito el rostro. Desde que es el filipino bajo la producción de Christian Llaver y Darwin el científico del boxeo y de la producción. Esta pelea la está sufriendo este que es Elías Joaquino. El referee atento a las acciones. Florentino López en la categoría de los 52 kilos 163 gramos. Vean como va hacia el frente tanto con la izquierda como con la derecha. Lanza ganchos pero es buena la defensa que maneja este que es el mexicano. Una defensa activa. Va hacia el frente y también castiga. Castiga tanto arriba en la cabeza como en la parte del cuerpo a los costados y al centro. El mexicano mostrando un gran repertorio. Ahora intenta cerrarle los ángulos. Le tiene bien medido ya la distancia. Castiga arriba. Después abajo a la zona hepática. Este que es el mexicano en tres ocasiones. Vean nada más. Le lanza a la derecha y después le lanza a la izquierda. En figura recta de esos castigos dolorosísimos. Y ya está buscando mucho 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 la zona hepática el mexicano sobre el filipino. Ya lo ha conectado en varias ocasiones Finito. Efectivamente Leo enviando puñaladas a la zona hepática como lo vemos aquí. Alternando el golpe al cuerpo y al rostro. Por momentos se enternece la valentía de este tagalo. Y la pelea de un solo lado. Así es. No ha habido rival para este que es el auténtico Chiguas en busca de la gloria. Una vez más. Hacia el frente. Vean nada más como agacha la cabeza y el cuerpo este que es el filipino. Ahí lo pueden sorprender con un auténtico uppercut. Pero prefiere con un ganchito. Y ahora tanto arriba con la derecha como abajo a la izquierda. Hacia la zona donde se produce la bilis. Vean nada más hacia el flanco derecho como castiga el mexicano. También en la parte alta. Castigando tanto el penthouse como la planta baja Roberto Sosa Calderón. Me parece que el señor Florentino López que es el revés de este combate ya debe de intervenir para detener el combate. Esto ya se acabó desde hace un rato. Ya no debe permitir más castigo para el filipino. Ya no más, ya no más. Vámonos para abajo. A bailar el gallinazo viene el conteo. Ya no se levantó. 5, 6, 7, 8. Ya no se va a levantar. Triunfo. Triunfo para Francisco el Chiguas Rodríguez. 24 suma con este. 16 por la vía de la anestesia pura. Solo 4 derrotas. Un empate. Gran exhibición de este hombre. Tanto técnicamente como físicamente. Lalo Camarena. Una actuación de verdad deslumbrante de parte de Francisco Rodríguez. Se vio poderoso con un gran repertorio de golpes. Es muy intuitivo, inteligente, arriba del cuadrilátero. Fue aniquilando paulatinamente a su rival. Y logra la victoria de la manera más categórica como se puede lograr en el boxeo. Victoria por knockout y por knockout efectivo, Ricardo. Muy bien, muy bien en su accionar. Gran condición físico-atlética en parte del Chiguas Rodríguez que dominó de principio a fin. Una contienda donde a base de velocidad, de buen boxeo, atacando, yéndose a la defensa. Pero siempre dando, imprimiendo esa presión, dando lo mejor de él. Lo vemos aquí sobre el cuadrilátero. Un tagalo que enterneció por momentos por su valentía. Muy lacerado del rostro. Invicto. Perdió la calidad de Invicto ante los puños de este Chiguas Rodríguez que se enfila hacia otra oportunidad por el campeonato mundial. Así es, el mexicano superior desde el inicio, desde el segundo uno hasta que terminó en la lona. El tagalo vea nada más la exhibición a máxima velocidad. Metiendo primera, segunda, tercera, cuarta. El full injection. No había respuesta por parte de este que es el filipino. Desde la arena oasis lo mandaba la lona a bailar el gallinazo. La primera ocasión, castigando la zona hepática donde se produce la bilis. Un auténtico puñalado. Un puñalazo, queridísimo. La locamarena suele. Sí, en el tercer round una verdadera puñalada al hígado fue lo que lo depositó en la lona. Y a partir del quinto episodio el castigo se fue acrecentando. El castigo trataba de responder el filipino. Pero los golpes eran frecuentes, potentes de parte del mexicano. Con una muy buena técnica en la ejecución y con potencia. Y paulatinamente fue mermando la resistencia, la condición física. Y ya no le aguantó la valentía a este filipino. Porque el castigo fue por momentos inhumano, Ricardo. Se desplomó. En cualquier momento podría intervenir el referee. Ahí está la superioridad del Chiguas. Bien alternando el golpe al rostro. Y a las partes blandas de este tagalo. Volvemos. Y el 26 de este mes la pelea que parecía imposible en Televisa Deportes. Regresamos. Pues vamos a escuchar el tiempo exacto en el que terminó la pelea. Adelante, Edgar. Gracias, Eduardo Camarena. Señoras y señores, amables amigos, pido su atención para dar a ustedes el resultado oficial y final de esta gran pelea. El vencedor por knockout efectivo. A los dos minutos con 33 segundos del séptimo round. El mexicano Francisco Chiguas Rodríguez. Impresionante actuación de el Chiguas Rodríguez. Demoledor con buena técnica en la ejecución de sus golpes. Una actuación redonda. Roberto Sosa, adelante. Aquí con Francisco Rodríguez. Francisco, felicidades primero que nada por una actuación redonda. Felicidades por tu preparación y por el buen boxeo que nos demostraste. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado a todos mi pelea y muy contento por el trabajo que se hizo. Hay una división como la Super Mosca que está muy sabrosa. Chocolatito, Carlos Cuadras y Noel japonés. Ahí debe de estar Francisco Rodríguez. Yo voy para allá, pero yo voy con calma. Yo no tengo prisa. Yo voy a seguir peleando en peso Mosca. Mi promotor, Pepe Gómez, él es el que decide si nos quedamos en Mosca o nos subimos a Super Mosca. ¿Y cómo te sientes mejor? ¿Te sientes bien en Mosca o como ahora en Super Mosca? En cualquier categoría me siento bien en Super Mosca o en Mosca. Pero si podemos ir por el título Mosca, pues vamos a ir. Nosotros estamos a lo que nos diga nuestro manejador, que es Pepe Gómez. A pesar de una victoria clara, contundente, tu adversario en esta ocasión demostró valentía impresionante. Sí, así es. Aguantó todo lo que le pegué arriba. Le puse muchos golpes de poder y los aguantó bien. Entonces, la esquina ahí me dijo que trabajara abajo y le empecé a pegar abajo. Francisco, hay ocasiones en que el boxeador sube y baja de nivel. Las últimas actuaciones que te hemos visto a través de sábados de box, parejito, parejito, tienes hambre de ser de nueva cuenta campeón del mundo. Sí, yo quiero ser campeón mundial. Como les digo, yo estoy mentalizado. Estoy listo para ser el próximo campeón mundial. A lo que me diga Pepe Gómez y promociones del pueblo. Bueno, pues dedicada a tu hijo que está feliz con su padre. Sí, así es. Esta pelea se la dedico a toda la gente de Monterrey, a la gente de aquí de Cancún, a mi esposa, mi bebé y a toda la gente de Santa Catarina, donde es el Chihuas. Y por supuesto, la promoción, contentísima. Sí, muy contento. Quiero darle gracias a Pepe Gómez por creer en mí, porque Nike creía en mí ya y él creyó en mí y me está dando esa oportunidad de volver a ser campeón mundial. Gracias Francisco y felicidades. Muchísimas gracias y para qué abrigo hacer como el Chihuas. Ándale pues. Vamos a la pausa, no tardamos. Francisco Chihuas Rodríguez tratará de mantener ese camino en ascenso rumbo a una posible pelea de campeonato del mundo enfrentando a Elías Joaquino. Antes de ello, por supuesto, recordar a ustedes que hace 35 años se nos adelantó en el camino uno de los mejores y más excitantes boxeadores mexicanos de todos los tiempos, Salvador Sánchez Narváez, al cual extrañaremos siempre. Saludos para su familia, doña María Luisa Narváez y a sus hijos, a sus hermanos, a toda la familia de San Sánchez que allá en Santiago Sanquistenco tuvieron la gran fiesta y nos están sintonizando aquí a través de Sábados de Box. Ahí está Elías Joaquino invicto como profesional y es su segunda vez, señoras y señores, queridísimo Lalo Camarena. ¿Qué esperas de este encuentro cuando se enfrenta un mexicano contra... ¡Es Ra! En la esquina roja con un récord de 11 peleas ganadas, un empate y 6 victorias obtenidas por la vía del lockout con un peso de 51 kilogramos de Manila, Filipinas. Elías Joaquino. En la esquina opuesta, esquina azul, su rival para este encuentro con un récord de 23 peleas ganadas, 4 perdidas, un empate y 15 victorias obtenidas por la vía del lockout con un peso de 52 kilogramos originario de Monterrey, Nuevo León, México. Dedicando su pelea a todo el público. Un filipino es garantía de coraje, pasión, sabor y vigor. Hay buena técnica de parte de los dos, hay pegada sólida de parte de Elías Joaquino, también de este mexicano, Francisco Rodríguez. Es campeón paja de la OMB, de la Federación Internacional de Boxeo. Es el tercer campeón mundial que ha dado la ciudad de Monterrey, Lauro Salas, Clemente Sánchez y Francisco El Chihuahua Rodríguez. Tres campeones mundiales de la Sultana del Norte. Un gran peleador, ya fue campeón mundial en la División Paja. Vamos a escuchar la presentación con Edgar Alejandre. Señores, señores, somos los amigos de esta noche. Televisa Deportes, Univisión TDN, la multiplataforma TelevisaDeportes.com a través de la señal de Canal 5. Da usted la bienvenida a la tradición Sábados de Boxeo de Televisa Deportes. Promociones del pueblo. Cancún Boxing de Pepe Gómez, Cabal El Pino de México, Playboy México, Casino Red y la sede internacional de los mejores eventos Hotel Oasis desde Cancún, Quintana Roo, México, presenta La Hora del Knockout. ¡Comenzamos! Completamente en vivo esta noche, señores y señores. Televisa Deportes presenta a usted La Gran Pelea Estelar en la categoría de Peso Super Mosca. ¡Pelarán a 10! Siempre me paro al 100% y lo demuestro arriba del fin. No me importa cómo venga el filipino, yo estoy listo. Si quiere fajarse, estoy listo. Hoy voy a ganar para demostrarles una vez más que yo estoy listo para el título mundial. Yo entreno duro para este juego y lo haré mi mejor para lograr mi récord. Quizás es una oportunidad para el knockout. Desde Cancún. Desde Cancún, Quintana Roo, les enviamos un saludo cordial afectuoso, a punto de arrancar la pelea donde...